¡Echale, échale moreno! Y con la vida en un hilo, nada más sin saber la razón Pero al fin yo me siento tranquilo, lo mío se lo dejó a Dios Sabré cuál será mi destino, pero sé que en la vida hay un Dios Hay un Dios que me enseña el camino, el camino un día me marcó Sigo aquí esperando el momento, el momento que se ha de llegar Cuando avance mi suspiro al viento, ese viento se lo ha de llevar Ese día que se llegue el momento, el momento que debo partir Partiré muy feliz y contento, como siempre mi vida hoy vi ¡Oye! 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 Vivo aquí con la vida en un hilo, en un hilo, la quiero vivir Porque así va querido el destino, el destino que voy a seguir Sigo aquí esperando el momento, el momento que se ha de llegar Cuando lance mi suspiro al viento, ese viento se lo ha de llevar Ese día que se llegue el momento, el momento que debo partir Partiré muy feliz y contento, como siempre mi vida hoy vi Y se acaba, se acaba la cumbia Pero ya vuelve, para que lo bailes y lo voces Rancheros Rancheros